Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Ale, mi nombre es Ale y hoy les tengo el favoritos de febrero. Bueno, pues, aunque no tengo muchas cosas en este mes que mostrarles, o sea, no es una lista de 25 cosas para mostrarles, tengo algunos productos específicos que marcaron la diferencia este mes. Voy a tratar de traerles todos los meses favoritos, porque hay productos específicos de cada mes que al menos a mí me marcan así como que fueron especiales. Entonces, estos fueron los de este mes, no son muchos en realidad. Bueno, vamos a empezar con el rostro. Casi todos son para el rostro. Sí, realmente, todos son para el rostro. Bueno, tengo esta crema, es una leche limpiadora con extracto de pepino de cutis normal a graso de Cardi. Y este me lo regaló Leti de Poblanísima cuando fui a Puebla. Y es de cutis normal a graso. Huele súper rico, súper fresco. Me gusta mucho, 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 mucho. La verdad es que no había yo utilizado este producto. Y en un día de pereza dije, ay, tengo que desmaquillarme. Entonces me lo llevé a la cama y, este, mientras veía la televisión, comencé así como que a masajear y se sentía súper fresca la cremita. Y quitó maravillosamente el maquillaje. Incluso el de ojos. Incluso el de ojos. No arde. O sea, ya ven que a veces te pones crema en los ojos y como que entra un poquito y te arde hasta el tuétano. Entonces dices, no, este producto no puede ir cerca de mis ojos. Este sí es un producto muy bueno. Y yo le doy una palomita para favoritos de favoritos. Otro producto que tengo de favoritos es este Nivea Shape. Es un producto que todos los bloggers, que todas las chicas que aman el maquillaje, si no lo han probado, al menos tienen la curiosidad de saber si funciona o no. Es este Aftershave de Nivea. Es el bálsamo para después de rasurar. Es el de piel sensible. Huele, no mancha. De rico y fresco. Y esto es parte de mi rutina diaria de cuidado del rostro y antes de maquillarme. Y además es una maravillosidad a la hora de rasurarte las piernas. Después de rasurarme las piernas, salgo del baño y esto me lo aplico tipo crema humectante. De verdad, el otro día estaba tan cansada, pero necesitaba rasurarme las piernas porque... Necesitaba rasurarme el cactus que traía en las piernas. Salí del baño, me acosté y comencé a aplicarlo así tipo masajito en las piernas y no manchó, fue delicioso. Y es muy funcional, la verdad es que es muy funcional por su glicerina y además tiene amamelis, lo que hace que se regule la secreción de grasita. Entonces esto, muy, muy bueno. Y te dura un montón porque trae 100 mililitros, pero es que huele tan rico. Como que huele a macho, pero luego que te lo ponen ya se quita el olor a macho. Entonces este es otro favoritos de febrero. Otra cosa para el rostro, tengo esta BB Cream. Esta BB Cream es de la línea Pure Active de Garnier. Aquí está. Es anti imperfecciones y yo soy el tono medio. Este es el que llevo ahorita en el rostro con un polvo que les voy a mostrar. Esta cremita no se las mostré en mi video de compras porque la verdad es que se me olvidó, como les dije al final del video. Seguramente habrá algún producto que se me haya olvidado. Entonces este lo estoy utilizando cuando no quiero un maquillaje muy pesado. Esta huele a los productos de Pure Active. Huele súper. Es una combinación entre... No sé, huele súper rico. Es bastante espejito. Aquí está el producto. Aplicado ya, me lo aplico con la Beauty Blender y ya aplicado queda muy bien. Tiene una cobertura media y no es construible. O sea, nada más te puedes poner una capa y funciona maravillosamente. Obviamente no es construible porque es una BB Cream, pero... Ok. Funciona muy bien. Ok. Otra BB Cream que me encanta. Y esta no sé si aún está en el súper porque la historia es que... Voy a abrir otra vez mi salón de belleza. Por favor, no salga bien. Voy a abrir mi salón de belleza. Entonces, buscando cosas y cosas que tenía guardadas en mi casa y cosas que tenía con lo que había yo armado la vez anterior. Y bolsas que usaba en sesiones de fotos. Encontré esta. Encontré esta. Que es la Dream BB Go Matte de Maybelline. Es una chulada. Chulada. De base de maquillaje. Yo la utilizo de base de maquillaje. Me cubre increíblemente bien. Y la utilizo también de corrector. De hecho, ahorita la tengo de corrector. Bastante ligera. Me gusta mucho. Y estoy utilizando el tono medium. La verdad es que no sé si todavía hay en el súper. Lo cual me causa un poco de tristeza. Porque si se me acaba ya no voy a poder ir por más si no hay en el súper. Pero bueno. Se usa también muy poquito. Y la utilizo con la Beauty Blank. Bien. Tengo... ¿Se acuerdan que les mostré en mi video de compras? Y si no has visto el video de compras, te voy a dejar por aquí algún link. O en la cajita de información te voy a dejar el link para que pases a verlo. Les comenté sobre una marca que había encontrado en Chedragui. Que se llama Vogue. Que recordando. Y por comentarios que me dejaron en el Instagram. Si no me equivoco. Es una marca venezolana. Ya. L'Oreal Venezuela. Y es una... Como que una rama de L'Oreal. Entonces sí. Son de Venezuela. Se llama Vogue. Y amo este polvo. Este polvo es de máxima cobertura con filtros solares. Es este tono. Soy el tono caramelo. Y... Lo... Lo único que no me gusta de este polvo es el olor. El olor es... A talco... Dos caras. Combinado con... Agua de rosas. Huele a mi abuelita. Bisabuelita. Se los juro. Huele a mi bisabuelita cuando salía de bañarse. Y se entalcaba. Si se acuerdan de las abuelitas que se entalcaban así desde el cuello hasta la punta del pie. A eso huele este polvo. Pero fuera de eso. Es una maravilla. Es una maravilla. Realmente con el calor y la humedad dura muchísimo tiempo. No sé si de verdad... No sé cómo es el clima de Venezuela. Pero aquí hay mucha humedad y mucho calor. Y funciona maravillosamente este polvo. Y tiene una cobertura... Bastante buena. Este... Yo me lo aplico con esta brocha. The Real Techniques. Me lo aplico con todo el rostro. Y me encanta este polvo. Creo que me costó 48 pesos. Recuerden, soy el tono caramelo. Por si alguna de ustedes es el mismo tono que yo. Y si ustedes pueden resistir el olor por unos minutos. Después se va el olor. Ya no lo sientes más. Es muy... Es muy perfumado. Muy, muy perfumado. Huele rico. En realidad el olor es rico. Pero... Es exageradamente perfumado. Ok. Ahora, para los ojos. Tengo un favorito porque este mes estuve utilizando ahumados. Me sirvió de base... Perdón. Entonces, de base para sombras me sirvió este Paint Pot de MAC. Que es el tono Groundwork. Que es un tono café... Medio. Un tono café medio. Y que me da una base para cualquier ahumado. Me dio base para ahumado café, para ahumado morado, para ahumado grisáceo. Tengo otro que es un Paint Pot gris. Pero este fue el que más utilicé. Porque además la consistencia es muy diferente a los otros Paint Pots. No es tan seco. Es bastante cremosito. Pero funciona perfectamente bien. Este tipo de Paint Pots. Este tipo de bases. En realidad son sombras en crema. Pero como base para sombras funcionan maravillosamente. Este tipo de sombras de MAC. Son muy buenas. Yo las utilizo para maquillar. Y valen muchísimo la pena. Porque además duran mucho tiempo. Si las tienes bien cerraditas, bien tapaditas. No se te van a secar tan rápido. Entonces es una muy buena opción. Ahora tengo este blush de Milani. Que es el que tengo aplicado ahorita. No sé si alcanzan a ver el que le da mi piel. Este se llama Luminoso. Es de los horneaditos, de los redonditos. Para quince los hijos. Es de Luminoso. Vamos a hacer como un poco más. Y este me lo enviaron hace muchísimo tiempo. Ni siquiera me acuerdo que tienda me lo envió. No, realmente no me acuerdo. Pero los pueden encontrar en Bellissima. Y en tiendas de cosméticos en línea. Están muy padres. Nada más que a mí. No sé si porque soy morenita. Me sirve más como que un toquecito de rubor. E iluminador. Pero es muy muy bonito. Ven, ven, ven. Ven que les digo. Es un color de la piel. Y le da un toquecito a la piel muy muy mono. Y me gusta un montón. Último producto para el rostro. Me estoy limpiando la mano. Último para... Otro... Espera. Último producto para el rostro. Y es este Highlighting Powder de City Color. Es súper bonito. Muy 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 bonito. No está tan blanco. Como pueden ver aquí. Pero por la luz se ve bastante blanco. Ese que llevo ahorita en el rostro. Me lo aplico en la zona alta. En la nariz. Y en el arco de cupido. Y bueno. Aquí lo van a poder ver. Es súper chulo. Pero hay que utilizar poquito. Si te gusta así como que muy iluminado el rostro. Este te va a quedar súper bonito. Delicioso. Aromático. Exquisito. Café Nescafé. Para las que me conocen. Saben que amo el café. Yo no puedo existir. Si no he tomado mi café matutino. Que por cierto. Ahorita se está enfriando ahí. Y me crucé. En el pasillo. Con este. En el pasillo de cafés. Obviamente con este café. Que huele delicioso. Huele. A galletas. Y bueno. Yo me lo preparo. Me preparo una taza de esa sandati de café. Para llevar. Me lo preparo con un chorrito de leche. Me lo preparo con tres esplendas. Y sabe a cappuccino. Es una chulada este café. Me encanta. Ya me compré tres botes así. Me llevé uno a casa de mi novio. Aunque no es fan de este café. A él le gusta más el café americano. Yo amo este café. Tengo este. Tengo uno en mi trabajo. Tengo uno allá abajo. Que está nuevo. Y creo que voy a comprar otro antes de que se gaste. Porque es de sabor de temporada. Como le hicieron al de chocolate. Que también me encantó. Y que se acabó. Y yo ya no voy a comprar más. Vámonos Spotify. Y voy a tratar de hacer esto de Spotify cada mes. En Spotify estuve escuchando mucho, mucho, mucho una lista de reproducción. Que se llama Solo Pop. Solo Pop son canciones en español. Poperas. Muy padres. Se las voy a dejar abajo en la cajita de información. Junto a mi Spotify por si quieren pasar a visitarlo. Estuve escuchando mucho las canciones de En Esta No. De Sin Bandera. Es una chulada esa canción. En esta no. No me toca ser el que te ama. Ni nos toca ser juntos la cama. Stop. Pues ya me voy. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Como el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas. Si quieren saber que estoy utilizando labios, uñas y collar. Se los voy a dejar abajito en la cajita de información. Espero que pasen allá. Porque también van a poder encontrar ahí mis redes sociales. Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, Pinterest, Spotify. Y mi contacto, mi correo electrónico. Todo lo van a poder encontrar en la cajita de información. Espero que si eres nuevo en este canal y te gustó este video. Le des abajito al botón de suscribirte. Y nos vamos a seguir viendo cada semana. Y si llevas mucho tiempo viéndome, pues te doy una vez más las gracias por estar aquí. Y ahora sí, ya me voy. Te mando un besote. Un gallo abrazo. Chao.